Vamos ahora con las moléculas donde el átomo central tiene cuatro direcciones Bueno, la primera es el metano Aquí tenéis las cuatro direcciones, veis como forman un ángulo de 109,5 grados No es que solo veáis, pero veis que es más de 90 ¿Vale? ¿De acuerdo? Y las cuatro direcciones van hacia los vértices de un tetraedro Si unimos los blancos, si unimos los cuatro átomos que están ahí como colitas blancas Tenemos una figura que es un tetraedro Que es una pirámide completamente regular Bueno, cuando tengamos cuatro direcciones, pero no sean las cuatro direcciones iguales A pesar de que los ángulos eran similares a esos 109, ya no idénticos La molécula ya no se llamará tetraedrica Vale, vamos a empezar por esta, que podría ser el CH4 o el CL4 Es decir, el carbono con cuatro átomos iguales Vale Bueno, ahora vais a entender por qué es apolar El carbono promociona para compartir cuatro electrones Vale, primero indico que promociona, así comparte cuatro electrones Lo podríamos poner a 90 grados en la estructura de Luis Pero luego ver que tiene cuatro direcciones Así que cuando tenga cuatro direcciones, pues tendremos que indicar que los ángulos son de 109,5 grados Y dibujarlo correctamente A ver, para dibujar un tetraedro Dos de las direcciones las ponéis en el plano del papel Y las otras dos, pues quedarían por delante y por detrás O sea, imaginaros que esto fuera la pizarra, un plano vertical Estos dos enlaces quedarían en el plano del papel Este quedaría por delante y este por detrás Por detrás y por delante del plano en el que están estos dos enlaces Bueno, pues en el papel igual La forma de dibujar un tetraedro por delante y por detrás del plano en el que están estos enlaces De acuerdo, repito, estos están en un plano Este queda por delante y este queda por detrás simétrico Respecto de el plano que contiene a estos dos enlaces Vale, y si unimos los átomos, pues ya veis que nos va a quedar un tetraedro Es una pirámide, pero absolutamente regular Todas las caras serían triángulos equiláteros Ángulos de 109,5 grados Vuelvo a recordar El ángulo es entre tres átomos, nunca entre dos O sea, acordaros de eso que es importante Vale ¿Cómo saber si es polar o no? Bueno, pues lo volvemos a dibujar Claro, si lo pintamos así vais a decir Yo no veo si aquí se anulan o no se anulan los momentos dipolares Que por cierto irían del H al C Puesto que el C es más electronegativo que el H Os recuerdo que el más electronegativo es flúor Luego oxígeno, luego nitrógeno Luego el resto de los halógenos Después iría el carbono y el azufre que tienen la misma Después iría el fósforo y el hidrógeno Por lo tanto es más electronegativo el C que el H Esto es la escala de Pauling Por favor no confundir con Pauling No tiene nada que ver Principio de exclusión de Pauling con la escala de Pauling De electronegatividad Desde donde el flúor tenía el valor de 4 El oxígeno 3,5 El nitrógeno 3 Estos 2,5 Pues pues esto está entre medias 2,1 Después iba el boro Con electronegatividad de 2 Bueno ¿Cómo saber si esto da cero? Mirad, aquí en la molécula se va a ver genial Un tetraedro en vez de pintarlo así Si yo cojo A ver Y giro De manera que Dos de las direcciones Dos de las direcciones me queden Formando un ángulo Las otras dos Me van a quedar justo en perpendicular Justito en perpendicular A ver así En el plano perpendicular Al que están estos dos Luego si dos de las direcciones Me quedan Voy a doblar la hoja para que lo veáis mejor Si dos de las direcciones Perdón A ver Me quedan en este plano Dos de en este Las otras dos me quedan en este otro ¿Vale? Dos en este Que serían estos dos Y las otras me quedan por delante y por detrás En el plano por delante y por detrás Justo así Vale Ahí es muy muy fácil ver que se anulan Porque yo tendría dos vectores Que serían del h al c Y del h al c Que irían así Dos vectores que irían así O si queréis que sean la punta de los bolis Como la punta de las flechas así Del h al c y del h al c ¿Cómo me quedarían los otros dos? Pues justo en perpendicular ¿Vale? Del h al c y del h al c justo en perpendicular Porque serían estos otros ¿Vale? Del h al c y del h al c Entonces la suma de estos dos La suma de estos dos Me quedaría un vector que va para abajo Y la suma de estos dos Así y así Me quedaría un vector que va para arriba De manera que la suma de estos cuatro Se anulan Yo espero que me estéis entendiendo ¿Vale? Es que aquí los bolis son demasiado grandes Para que salgan Es decir, tendría dos así Y los otros dos Así En perpendicular ¿Vale? Luego daría la suma de estos dos Daría uno hacia arriba Y la suma de estos dos Daría uno hacia abajo ¿Vale? Estos dos Estos dos que tengo con mi mano derecha Justamente serían vectores En el plano perpendicular A los que ocasionarían los momentos dipolares De estos otros dos enlaces ¿Vale? Bueno, pues esta es otra manera De colocar un tetraedro En vez de así Simplemente lo giro un poco Y me quedan dos de ellos en un plano Y los otros dos en el plano justo perpendicular Es decir, dos en este plano Y los otros dos justo en el perpendicular Bueno Además había un truco Acordaros que Cuando todos los vectores son iguales La suma de ellos da cero Siempre se anulan Cuando todos los vectores son iguales La resultante de ellos es cero Bueno Visto el metano Y visto que es apolar Igual que el CCL4 Por ejemplo Que sería el único compuesto Con halógenos del carbono Quiero decir, da igual que sea Fluor o cloro o bromo Pero siempre el carbono con halógenos Sería con cuatro O sea, CF2 Pues no existe CCL2 no existe Existe el CF4 O el CCL4 Etc Vale Eso con halógenos Si ahora nosotros cogemos Una molécula Como puede ser El NH3 Pero que también podría ser El NF3 Por ejemplo O sea, con halógenos Podría ser con hidrógeno Como aquí Podría ser CH4 ¿Veis? CH4 Pero también con cloros Pues ahora lo mismo Puede ser con Hs Pero también con halógenos Da igual Con flúor Con cloro ¿Qué diferencia hay? El nitrógeno Va a compartir Bueno 3 Los 3 que tiene desapareados Aquí el H está con más 1 Y el N con menos 3 ¿Por qué? El N es más electronegativo Que el H Pero cuando es con flúor El flúor está con menos 1 Y el N está con más 3 Entonces fijaros que El número de oxidación del N Puede ser más 3 o menos 3 Según que comparta Estos 3 electrones Con átomos más electronegativos O menos En el amoníaco Importantísimo El N con menos 3 En el trifluoruro de nitrógeno El N con más 3 Puesto que es más electronegativo El F La estructura de Luis Sería muy fácil El par solitario Que no comparte Y luego comparte estos 3 Con 3 Con 3 H O con 3 F Me da igual Con 3 H Con 3 F Ves que tendría 4 direcciones Átomos a los que me uno Más pares solitarios 3 más 1 4 4 direcciones Que dirían que el ángulo Es alrededor de 109 grados Pero va a ser un poquito menor Cuando nosotros lo dibujemos Y ahora os lo enseño en la molécula El par solitario Repelerá los pares enlazantes Y el ángulo se cerrará un poquito Este ángulo es del orden de 107 grados No es 109 Sino del orden de 107 Mirad aquí Fijaros lo que hago Una de las direcciones Ya no es un átomo ¿Veis? Pues bueno Lo que os decía yo Cuando vimos esto en la página web Es que ahora La molécula ya no es un tetraedro Es un tetraedro Cuando esto es un átomo Pero si yo quito esto Esto es un par solitario Ahora me fijo en los núcleos Que quedan Nos quedan La bolita negra Y las tres blancas Eso forma una pirámide aplastada Vale Esto ya no es un tetraedro Sería un tetraedro Si aquí hubiera un átomo Pero solo esto Es una pirámide Es verdad Es piramidal Pero es una pirámide Que está aplastada ¿Vale? ¿Veis? Este es el par solitario Y estos ángulos Se cierran un poquito Se cierran un poquito Porque el par solitario Repele a los pares enlazantes De manera que estos ángulos Se cierran un poquito Y ya no son exactamente 109 Siempre el ángulo entre 3 Siempre el ángulo entre 3 átomos Bueno, pues la molécula es piramidal Si es polar Sí, sí, claro que es polar Ya no tengo todas las direcciones iguales Luego ya no tendríais ni que dudarlo ¿Hacia dónde va a ir el momento dipolar? Pues bueno Del H al N Del H al N Del H al N Y del núcleo al par ¿Veis que todos van para arriba? Entonces esta molécula es polar El amoníaco es polar Es un disolvente polar El mu total Hacia arriba El mu total Siempre va hacia donde están Los átomos más electronegativos ¿Qué significa que es polar? Pues que tiene un extremo negativo Y otro positivo ¿Vale? El mu total no es cero En el caso del amoníaco Diríais Fuerzas intermoleculares Dipolo permanente Dipolo permanente Pero hay otras más importantes A ver Cuando Hay H En la molécula Y esta H Va unida a O flúor O oxígeno O nitrógeno ¿Vale? Este H tiene Una densidad de carga Positiva Suficiente Para formar Un enlace intermolecular Especial Que se llama Enlace de hidrógeno ¿Vale? Entre el H positivo De una molécula Y el N Con densidad de carga Negativa De otra Este enlace Que se pinta con puntitos Es un enlace Especialmente fuerte Para ser intermolecular Que es enlace de hidrógeno Vale El siguiente Que vamos a tratar Sería el agua Imaginaros Que ahora tuviera yo Dos pares solitarios Quitamos este otro Y me quedan Cuatro direcciones Esto sería el O Ahora Pero de las cuatro direcciones Dos son pares ¿Veis? Las dos son pares Estas dos Y las otras dos son H ¿Vale? Estos son los dos pares solitarios Del O Esto es la molécula de agua Este ángulo Pues va a ser menor de 109 Porque hay dos pares solitarios Este se abre ¿Vale? Este se abre Porque par solitario Y par solitario Se repele un montón Y los pares solitarios Repelen a los pares enlazantes Más De lo que un par enlazante Repele al otro Luego este ángulo se cierra En el caso del agua Esta molécula Este ángulo En la molécula Es del orden de 104,5 grados A la hora de pintar el agua Que la hemos pintado A lo largo del curso Un montón de veces Pues tenemos los pares solitarios Comparte los dos desapareados ¿Vale? Y ahora a la hora de pintarlo bien Con la geometría correcta El O tiene cuatro direcciones Dos átomos y dos pares Este ángulo es menor de 104 grados La molécula es plan angular Plan angular Recordad Triatómica Solo o lineal O angular Tres átomos Un plan Plan angular Es verdad que Si os fijáis en las direcciones En los palitos Son cuatro Los palitos tienen Son cuatro Y por lo tanto La geometría que formarían Los palitos A las direcciones Sería un tetraedro Pero la molécula no La molécula es La geometría que forman Los núcleos de la molécula Aquí hay tres núcleos Uno O y dos H Si forman un ángulo ¿Vale? Bueno ¿Cómo se pintaría? A ver Momentos dipolares Del H al O Del H al O Y luego del núcleo al par Y del núcleo al par Entonces estos dos Del núcleo al par Y del núcleo al par Estos dos darían uno que va Para arriba ¿Vale? Entonces lo vamos a pintar así Este es la suma De estos dos El de aquí Y el de aquí Del núcleo al par Y del núcleo al par Este que estoy pintando yo aquí Y luego me quedaría Del H al O Y el otro Del H al O Del H al O Y del H al O La suma La suma daría Un nú que iría hacia arriba El nú total iría hacia arriba Mú total Distinto de cero La molécula es polar ¿Hay enlace de hidrógeno? Hay enlace de hidrógeno En general En el agua Cuando se forma el sólido Que es el hielo Cada moléculita de agua Va unida a otras cuatro En el hielo ¿Vale? De este H Que tiene densidad de carga positiva Sale un enlace de hidrógeno Al O De otra molécula En concreto al par solitario De otra molécula Esto sería HH Y esto pues otro par solitario De este otro A otra molécula En concreto al O de otra ¿Vale? Del H de una a la O de otra Y en concreto al par solitario De aquí De este par solitario Iría al H de otra Molecula de agua Al H de otra Y de este otro par solitario Iría Al H de otra De manera que en el hielo Cada molécula de agua Es a su vez el centro De un tetraedro ¿Vale? ¿Veis? Cada molécula de agua Que es esta Sería a su vez el centro De un tetraedro Puesto que se va uniendo Otros cuatro Si yo ahora siguiera por aquí Siguiera por aquí Con otros Etcétera Me van quedando Una especie como de hexágonos Por aquí Así Me van quedando hexágonos Y dentro de esos hexágonos No hay nada Entonces en el hielo Hay un montón de espacio vacío Más que en el agua Eso es lo curioso Que el hielo Tiene más huecos Que el agua Parece increíble Que al unirse Las moléculas Al unirse Se queden más espacio vacío Que cuando no están todas unidas Es como contradictorio Normalmente los sólidos Son más densos Que los líquidos Pero en el agua no Porque los enlaces de hidrógeno Colocan las moléculas de agua En unas posiciones tales Que queda un montón de hueco Y el que quede tanto hueco ahí Hace que el hielo Sea menos denso que el agua O sea que el hielo Que es el sólido Donde las moléculas de agua Están unidas Es menos denso y flota Flota sobre el agua Eso hace que la vida En nuestro planeta Sea como es Si no sería muy diferente Porque cuando llegara el frío Se le haría La primera capa De agua de los lagos O de algunos mares Y caería al fondo Y entonces Se le haría la siguiente Caería al fondo Y se destruiría la vida En esos lagos Y en esos Y en esos mares Ahora bien Que tengáis claro Que Sin embargo Como el hielo Es menos denso que el agua Pues flota Y cuando llega el frío Solamente se llena La primera capa Y mantiene la vida dentro ¿Vale? Y esto es por eso Porque aquí Si seguimos poniendo Otra molécula Otra molécula Otra molécula Pero me van quedando Me van quedando como hexágonos Hexágonos con mucho hueco dentro Bien Pues Igual que hemos comentado Que esto sería Estos de aquí Que hemos visto De cuatro direcciones Si en vez del NH3 Antes Ponemos El N Pero con tres halógenos Es lo mismo Y si pongo en vez del N El fósforo Pero con tres halógenos Es exactamente lo mismo Esto sería igual Que esto Y aquí Si en vez del agua Si en vez de la fórmula del agua Me hubieran puesto En vez del oxígeno El azufre Y podría haber sido Con H Con H Con H a la izquierda Perdón Con H a la izquierda O podría haber sido Con halógenos A la derecha Pues También Recordaros Cómo se escriben Las fórmulas Empezando por el flúor Y yendo hacia abajo Así El primero que leo Va a la derecha Luego los halógenos Van antes que el azufre El H Me lo imagino Encima del N ¿De acuerdo? Luego Leyendo así El primero que leo Va a la derecha Bueno pues Esta molécula Y esta sería exactamente igual El azufre o el oxígeno Es igual Tenía dos pares solitarios Y compartiría estos dos electrones Que tiene desapareados ¿Vale? O sea que sería exactamente Todo igual Ponéis en vez de oxígeno Azufre En vez de H Pondríamos cloros Pensar que el oxígeno Y el azufre Está uno debajo del otro Y que es lo mismo Y si en vez de nitrógeno Es fósforo Pues es exactamente lo mismo Que en el caso del amoníaco ¿Vale? Igual os digo Puede ser con H O podría ser con halógenos Es lo mismo ¿Vale? Todas estas moléculas Son en el caso del H2S El SCL2 Etcétera Plan angular Y en el caso del NH3 O el NCL3 O el P En vez de NP CL3 Porque está debajo Pues piramidal ¿Vale? Nos faltaría un mini vídeo Viendo las 5 y 6 direcciones ¡Vale! 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 ¡Vale!